En el norte nos tomamos muy en serio el tema del aperitivo. Tanto es así que hasta tenemos nuestra propia bebida. Y la comida, la comida ya ni te cuento. Y es que con el productazo que tenemos en el norte lo difícil es fallar. Vas a empezar con una buena pata de pulpo gallego cocida que vas a cortar más o menos en tres trozos como estos. Y cuando acabes de cortar el pulpo vas a poner en el bol un buen chorro de aceite de oliva virgen extra, una cucharadita de comino, una cucharadita de sal, un chorrazo de sriracha o de la salsa picante que más te guste, un buen toque de pimentón ahumado de la vera y para terminar y muy del norte, un buen chorrazo de vinagre de manzana. Lo mezclas todo bien, que se junten todos los ingredientes. Tremendo. Pones el pulpo dentro, que el adobo llegue a todas partes y cuando lo tengas todo bien mezclado, lo vas a dejar reposando al menos 15 minutos y cuanto más tiempo, más sabor. Hasta ahora tienes la mitad de la receta y ahora viene la otra mitad. En este bote tengo un buen puñado de maíz frito, un par de cucharadas de harina, una cucharada de orégano y todo bien triturado. Coge ahora un puñado de patatas chips en un bol y las aplastas hasta que se forme un polvillo más o menos así. Y a esto le vas a mezclar todo el bote con el maíz, el orégano y la harina. Mezclas bien. Vas a coger ahora el pulpo, lo vas a ir poniendo en la mezcla de rebozo. ¡Wow! Está buenísimo. Lo remueves bien y lo vas rebozando, que queden totalmente cubiertos. Lo aplastas bien, que se quede el rebozo bien pegado al pulpo. Lo pinchas con una brocheta y lo pones a freír en aceite de oliva virgen extra muy caliente. Escúrralo bien. Colócalo en un plato. Lo acompañas con una rodaja muy finita, casi transparente de limón y un toque de pimentón. Chicharrón de pulpo a feira. Cógete el pulpo, cierra el limón, cómete el pulpo y cómete el limón. Increíble. Y lo mejor de todo, combinarlo con el sabor único del Intercash. No hay nada que se pueda comparar.